Te quiero mi amor Me basta un minuto de tu tiempo Te tienes que ir, necesitas un espacio en tu vida Tú te vas y me dejas solo aquí, sin tu amor Me miras llorar, tú dices que te vas por unos días Me acostumbraste a ti ¿Cómo quieres que me sienta? No te olvides de mí Aunque pasen muchos años El recuerdo de mis besos Mis caricias, mis anhelos No te olvides de mí Aunque lejos yo me encuentre La distancia nos separe El amor nos pertenece No te olvides de mí 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 El amor nos pertenece No te olvides de mí Aunque pasen muchos años El recuerdo de mis besos Mis caricias, mis anhelos No te olvides de mí Aunque lejos yo me encuentre La distancia nos separe El amor nos pertenece La distancia nos separe El amor nos pertenece La distancia nos separe La distancia nos separe